Aficionadas y aficionados al rock and roll en español, a rock and roll en México, a rock and roll en nuestro idioma, muy pero muy buenas noches, Rock ocho treinta, la cita puntual de todos los jueves, pues ya estamos aquí de regreso después de una semanita de vacaciones que aprovechamos pues para hacer adobes porque no queda de otra. Tengo el enorme gusto de saludar en la planta baja a Miguel Ángel Brito que me acompaña en esta transmisión, Miguel. ¿Qué tal queridos amigos de Rock ocho treinta? Muy buenas noches, de vuelta con la pila bien cargadita, y vamos a darle al rock and roll, ¿Qué les parece queridos amigos? Así es, a bailar el rock and roll, pero ven, ven, y ven, le digo a Carlitos Moreno hasta la hermana república de Catepec, vamos a bailar el rock and roll hermano. Vamos a bailar, vamos a escuchar cosas bonitas, cosas distintas, hoy tenemos un programita, un programón diría yo, distinto a lo que hemos estado acostumbrados, vamos a oír recovers, un tema que mi querido amigo Roberto Vega nos sugirió, canciones que fueron éxito, que tienen, que fueron covers, y que a su vez tuvieron un cover en en español, por eso les llamamos recovers. Los saludo desde desde la hermosa desde la hermosa república de Catepec, tierra santa, tierra bendita, pueblo mágico, buenas noches hermano Marco, buenas noches Miguelito, buenas noches amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, espero disfruten el programa. Y con la playera de los diablos rojos del México toca hoy porque ya empezó la temporada beisbolera, o está por empezar, ¿eh? Esa es algo. Ya empezó grande el digas, va a empezar, el México empieza hasta mayo, pero sí ya está cerca, ya está muy cerca, ya huele a ese hermoso deporte al beisbol. Así es, saludos para Roberto Vega y Víctor Abad que ya están llegando aquí a la transmisión. perfecto, vamos a escuchar covers, recovers, y otras versiones de éxitos que estuvieron por ahí. Pero antes que nada, presentando también de que esto es una producción de SBC Corporativo, el Círculo Vídeo, que tiene redes sociales, redes sociales que son Facebook, el Círculo Vídeo, donde nos están siguiendo ahorita en vivo. Tenemos también nuestro canal de YouTube que es SBC o SBC Corporativo o el Círculo Vídeo Corporativo. Denle de cualquier manera y van a llegar para que puedan escuchar este programa si no pudieron estar en vivo y que puedan ver todos y cada uno de los programas. Que saludo en este momento NotiBit todos los días martes a las ocho de la noche con mi reina Terecha con, a la que le mando como siempre un beso, Roberto Carlos Balmori, todos los martes a las ocho de la noche, noticias con ritmo, noticias con alguna cancioncita por ahí para darle color y sabor. Tenemos los miércoles también el escape de la banda con mi socio Arturo Espinosa Tapia y Sergio García. El día de ayer, lamentablemente, un program, un problemita técnico hizo que no pudieran transmitir, pero vean todas las transmisiones en el canal de SBC, en el canal de YouTube de SBC. Los jueves, la cita puntual de la tribuna rock and roll era con ustedes, Miguel Ángel Brito, Carlos Moreno y un servidor Marco Antonio Brito. El día de mañana, el programa insignia del Círculo Vídeo, que es precisamente el Círculo Vídeo, donde hablamos de John, Paul, George y Ringo y de todos los demás. Y aquí también saludando, Mauricio Moreno, Flor BF, muchísimas gracias por su apoyo y por estar por acá. Tenemos también un saludote en la producción, pues mi tocallazo, Tony Moreno, a quien le mando, como siempre, gran abrazo y agradecimientos enormes por todo su esfuerzo. Pues tenemos los programas, tenemos también el semanario del Círculo Vídeo, los días domingos a las siete de la noche, en donde podrán tanto escuchar todo lo que fue los programas de de este canal de Círculo Vídeo corporativo, así como todo lo que se escribió a lo largo de la semana. Y pues sin más, vamos a darle a los recovers, vamos a darle a las otras versiones de rock and roll en español. Toca el turno a un grupo que bueno, es un poquito difícil, si no es que es muy difícil encontrar información de ellos. Una de las únicas referencias que encontré por ahí investigando es que Federico Arana, aquel líder de los sonámbulos, que sabemos que nos ve, que nos sintoniza y le mandamos también gran abrazo y que escribió ese legendario libro de los baraches de ante azul, entre otros. Bueno, no hablaba muy bien de los modernistas porque dicen que les habían pirateado esta canción. Efectivamente, Bailando el Bob había salido ya para los sonámbulos. Pero ¿qué creen? Nos encontramos a otro grupo de la colonia industrial que eran los modernistas. Besos de Chacón, ya llegó mi reina a escuchar. Ahora vamos a escuchar algo que tiene que ver con el año 1962, grabado para Dimsa. Esto es Bailando el Bob en la versión de los modernistas, no la de los sonámbulos, aquí en Rock 830. En un antro pequeño que hay en la ciudad donde una rocola toca sin parar, todos los rebeldes con su chica van y al oír la música se ponen a tocar. Vamos a bailar con el pop, con el pop, vamos a bailar con el pop, con el pop. Vamos a bailar con el pop, a bailar con el rock and roll. Pero ven, ven, ven y ven, 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 ven. Vuelve, ven, 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 pero ven, 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 pero ven, ven que ya no aguanto más ¡Vuea! ¡Vuea! Vamos a bailar con el pop, a bailar con el rock and roll, pero ven, 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 pero ven, 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 ven que ya no aguanto más ¡Vuea! Vamos a bailar con el pop, con el pop Pero ven, ven, ven y ven, 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 ven Ven, 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 pero ven, ven, ven Pero ven, ven, final no aguanto más No, 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 no Ahora sí, a través de Rock 830, Dance to the Bob Fue la versión original de Jim Vincent de 1957 El primer cover del 60, 61 por ahí de los sonámbulos Y ahora acabamos de escuchar a los modernistas que grabaron para DIMSA esta canción Como les decía, no hay mucha información acerca de los modernistas Y algunas fuentes citan que también son los siete modernistas Que también grabaron a lo largo de la década de los 60 para la PIRLES Y posteriormente ya se dedicaron a género tropical Sin poder ser confirmada ni comprobada su culpabilidad en esto Entonces señores, con un enorme saludo para Willy Jiménez Torres Que ya llegó y que está desde Lima escuchándonos Pues gracias a todos por estar aquí Estamos de regreso después de la Semana Santa Y vamos con rock and roll Así tan fuerte como este que acabamos de escuchar Hermano Carlitos, sorpréndeme Muchas gracias hermano Yo más que rock and roll voy a poner un twist Que bueno, a fin de cuentas es rock and roll Lo que hemos comentado en México A toda la variedad de ritmos juveniles le llamaron rock and roll Cuando Ernest Evans, allá por el año de 1960 Tomó la canción de aquel grupo de Hank Ballard y los Midnighters Que se llamaba The Twist Jamás se imaginó que iba a ser conocido como el máximo twistero de todos los tiempos El Twist es una canción que llegó al primer lugar en 1960 Y repitió en 1961 un caso extraño Fue tan famosa que para diciembre de ese año Sacó una nueva versión que se llamó Bueno, una canción haciendo alusión al twist Y se llamaba Let's Twist Again Bailemos Twist otra vez Twistemos otra vez La canción fue un éxito brutal, brutal En México tiene covers de las hermanas Jiménez Como se llamó Dulce Bien En Sudamérica ni descuento No hubo versiones de Duraznito, de Bilicafaro, de Los Salvajes en México De Nicky Jones en Argentina De Lalo Francén en Argentina La canción fue un éxito brutal Fue un número 8 en Estados Unidos Un número 1 en Inglaterra durante varias semanas Y bueno, voy a tomar un cover O un recover en este caso argentino El cantante que les voy a presentar originalmente se llamó El Indio Gasparino Después se llamó Joe Gasparino De hecho esta canción la va a interpretar como Joe Gasparino La grabó para Audión Allá por el lejano año de 1962 Y esta canción va a ser de su primera época Como decíamos Él después va a cambiar Se va a dejar de este ritmo Se va a cambiar a un ritmo distinto Va a cantar un género distinto Le van a llamar el vagabundo de la música Se va a cambiar el nombre Y se va a llamar Facundo Cabral Facundo Cabral Que es la que ustedes conocieron Que nació en La Plata, en Buenos Aires Allá en el 22 de mayo de 1937 Y que lamentablemente fue asesinado en Guatemala El 9 de julio de 2011 En un atentado que no era dirigido a él Sino a una persona a quien él iba acompañando Aquí para Roco 830 Nos va a interpretar Bailemos Twist otra vez Escuchemos a Facundo Cabral En su etapa de rock and roll Vengan todos A bailar A aplaudir Twist Que bueno está Aquí va la canción Y no les costará Bailar de nuevo el Twist Que se hace así Twist Vailemos Twist otra vez así contigo Y seré feliz con el triste y con tu amor Y vive en el ciudad junto a ti enamorado Estoy muy feliz, con falsos pies, contigo siempre quiero yo bailar así, poder soñar, cantar, amar, siempre bailo. Y estará cuando te quiero, te pido que me des, árbale a tu corazón. Yo bailémosis, otra vez así contigo, y seré feliz con ti y con tu amor, y me sembrar contra ti enamorado, y muy feliz, con falsos pies, contigo siempre quiero yo bailar. Y poder soñar, cantar, amar, siempre bailamosis, y estarás cuando te quiero, te pido que me des, al bailar tu corazón, que lindo es, bailemos otra vez. En Rock 830 acabamos de escuchar a Facundo Cabral con el nombre de Joe Gasparino, acompañado con los pica piedras cantando Bailemos Otra Vez, turista. Les comentaba yo que Facundo Cabral es argentino, pero la realidad es que me voy a quedar con una frase que es de él, y que lo va a reconocer durante toda la vida, y durante todos los tiempos. No soy de aquí, ni soy de allá. Cedo los micrófonos contigo, hermano Miguel, ojalá les haya gustado esta pequeña joyita, igual a nuestros amigos del público, es un poquito de sorpresa. Tenemos unas cosas todavía muy bonitas. Y sí, por supuesto, como dice Will Jiménez, lo mencionamos hace ratito, Duraznito, allá en Perú, también tiene su versión a esta canción. Hermano Miguel, sorpréndenos, por favor. Pues, no tanto sorpresa, mis hermanos, realmente yo les traigo una canción, Éxito Probado, en su original con Little Richard, o Ricardito, y con un cover muy, muy conocido en México por parte de un gran grupo, los Taintops, con su cantante Enrique Guzmán, que por cierto, ayer cumplió años, me parece. Entonces, ellos hicieron una versión muy rock and roll pop, muy sabrosa, muy rica, ha quedado en el imaginario popular de nosotros los mexicanos, pero ahora yo les traigo un cover. Bueno, es una versión, porque no usan la letra que usaron los Taintops, estos, aquí en esta canción, el grupo que les traigo, los Gibson Boys, tuvieron otra letra. Pero, ¿qué creen? Bueno, les voy a platicar un poquito de los Gibson Boys rápidamente. Fue un grupo originario de Guadalajara, ¿sí? Se formó a mediados del año de 1959 y tuvo una trayectoria de 10 años, aunque desafortunadamente y, de verdad, inexplicablemente también, no tuvieron el éxito que merecían. Tenían muy buen nivel musical ellos y, sobre todo, son recordados por su primer cantante, el gran Manolo Muñoz. Este, este Manolo Muñoz cantó con ellos cuatro Extended Plays y dos sencillos, me parece, únicamente. Pero con ello dejó marcado para el futuro, ¿cómo se llama? Que fuera reconocido el grupo de Gibson Boys por haber sido él su cantante, su primer cantante. Este grupo tenía un feeling muy especial por el Redman Blues, lo sintieron y lo supieron expresar a la manera mexicana y tuvieron también, ¿cómo se llama? Una cercanía con los cantantes de rock and roll primigenios, David Richard, por el timbre de voz, quizá, del gran Manolo Muñoz. Los invito a escuchar su versión a Lucila. Por favor, ingeniero. ¡Oh, Lucila! ¡Vuelve a casa, por favor! ¡Oh, Lucila! ¡Vuelve a casa, por favor! ¡Te rompido de rodillas, no me vayas a dejar! ¡Oh, Lucila! ¡Cómo te convenceré! ¡Oh, Lucila! ¡Cómo te convenceré! Yo no tengo tu cariño, de todos modos tuyo soy. Un domingo en la mañana, a Lucila no encontré. Me dije a Chihuahua y a Solito me quedé. ¡Lucila! ¡Vuelve a casa, por favor! Tengo cara de chango y como burro, ¡oh, oh, oh, hoy! ¡Oh, yeah! Tengo cara de chango y como burro, ¡ac bettá! Un domingo en la mañana, a Lucila no encontré. Me dije a Chihuahua ya solito me quedé Lucila, dueme a casa por favor Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, oh Lucila, oh Lucila la la Oh Lucila, te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar Oh Lucila, oh Lucila, oh Lucila, te lo pido de rodillas En Rock 830, Lucila con los Gibson Boys Me gustaría hacer una pequeña acotación en este caso rápidamente Esta es una versión supongo yo posterior Ya a la salida de Gran Manolo Muñoz del grupo Me parece escuchar la voz de Felipe Maldonado Que fue el segundo cantante de los Gibson Boys Es Felipe Maldonado hermano, si quieres vamos a oír un poquito De la otra versión de Lucila de los Gibson Boys con Manolo Si me gusta ponerme una, porque la que yo mencionaba era la anterior Sí, la ponemos Gracias hermano Oh Lucila, vuelve a casa por favor El Lucila de los Gibson Lucas con Manolo Guimarón, si quieres vamos a oír un poquito de rodillas, no me vayas a dejar Por favor, elucido, no me abandones hoy, si tú te vas con otro amigo, de todos modos tuyo soy. Alguien me dice así, que loco estoy por ti, tengo cara de chango, y como burro voy, si tú te vas con otro amigo, de todos modos tuyo soy. Alguien me dice así, que loco estoy por ti, tengo cara de chango, y como burro voy, si tú te vas con otro amigo, de todos modos tuyo soy. Alguien me dice así. Y por último, el nombre de los Gibson Boys no crean que es por la marca de guitarras tan afamada, sino porque usaron el apellido materno de su fundador y baterista, Javier Reyes Gibson. Cedo los micrófonos hasta el tercer piso del rascacielos corporativo de SBC. Bueno, a mí me toca hablar de una canción, pues muy, muy, muy conocida, un gran éxito que tuvo su origen en Italia, y que ha tenido covers y recovers por todo el mundo. Se refiere la canción, uno de tantos, ¿qué les parece? Esta canción que todos conocemos y recordamos muchísimo más en la versión de Enrique Guzmán, y que no ponemos aquí porque pues de inmediato nos cortan. Por cierto, por cierto, si es de que en alguna ocasión incurrimos en el pecado para Facebook de que pues no nos vayan a silenciar o algo, regrésense tres o cuatro minutitos después, porque vamos de nuevo. Así somos nosotros de obstinados, y más en lo que se trata de recordar buen rock and roll. La versión a cargo de Alberto Vázquez Gurrola, vamos a escuchar esto, la pongo a su consideración. Uno de tantos con Alberto Vázquez, aquí en Rock 830. Saludos hasta Monterrey, José de Refugio. Soy uno de tantos, yo que a veces miento, Te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy uno entre miles, que siempre te juro, Más creer, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que siento por ti. Haces tú renacer, la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles, que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado. Por ti, que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado. De ti, de ti, de ti, de ti. Aquí en Rock 830, ¡ah, qué maravilla de versión de veras! Yo creo que si no hubiera existido la de Enrique Guzmán, esta hubiera arrasado con ventas y muchísimo más. Canción dedicada, como siempre, a mi vida, Terechacón. Y pues saludando también llegó mi socio, amigo Arturo Espinosa Tapia, que nos manda saludos. Si están dando sus opiniones de las versiones, quiero que, por favor, sigan mandando comentarios acerca de todo esto. Guadalupe Vadillo no había escuchado la versión de Alberto Vázquez, para eso es Rock 830, para encontrar, como diría mi queridísimo amigo Carlitos Moreno, una joya, tanto de música como de picheo. Vamos con esos diálogos, mi querido Carlitos, a Catepec. Aquí recibimos con todo gusto esa pichada, aquí le hacemos un buen mascoteo. Déjame mandarle un saludo fuertísimo a mi querido amigo Marco Antonio Gómez, una enciclopedia en Oldies, le encanta la música a Oldies, a mi querido amigo Marquito, a mi queridísima Evelyn, mamá de mi nieta, que nos está siguiendo, a mi compadre Enrique Ramírez, que también nos hace el favor desde Zapopan de estarnos viendo, a Tere Chacón, por supuesto, a Rommel Torres, a Mauricio Moreno, a Vanessa Villarreal, a Gregorio Galván, a Guadalupe Vadillo Sánchez, a José Refugio Rodríguez, a mi querido Dino Senio Robles, a Humberto Albarrán, a Octavio Toledo Murillo. Bueno, ya dicho lo anterior y mandados todos estos saludos, voy a pasar a continuación, como dices tú, mira, me voy a sacar unas de abajo de la marca. Hace algunos años, un nativo de Minnesota, Gary Pocket, formó o entró con un grupo que se llamaban los Union Gap, el sindicato, sería aquí la rama sindical, la brecha sindical, sería algo así, la sección sindical, sería la traducción del grupo. Para 1967 van a grabar para la CBS una canción que se va a llamar Woman, Woman, va a ser un éxito en Estados Unidos, va a llegar al número 4 en 1968, ya por el diciembre del 68, y bueno, en español va a tener sus dos covers, su cover más conocido va a ser con los Jackie, se va a llamar Sylvia, la canción. En otros países, Jimmy Santis, una versión que se llama Nena, Nena. La versión que les voy a poner ahorita es una versión rarísima, es un disco que no es muy conocido, a pesar de que el intérprete tiene muy buena voz. Él grabó para la Peerless en 1969, y a esta versión de Woman, Woman le va a poner No debes llorar. Vamos a escuchar a Horacio Reyes con No debes llorar, de cover, aquella canción que se llama Sylvia, de Woman, Woman, de Gary Pocket y de los Union Gap. Escuchen. Amor, tú nunca debes llorar, llorar. Algo raro pasa, que te hace a ti llorar, y no te puedo ver, a ti penar. Dime, dime todo, lo que causa tu ansiedad. Amor, tú nunca debes llorar, llorar. La primavera en ti está, y tienes que reír, cada vez que lloras tú siento morir. A tus años todo pasará, mi alma, ven a mí, amor, tú nunca debes llorar. Yo siempre me desvelo, pues tengo la ilusión, de curar con mi amor tu corazón. El libro de tu vida, yo sé bien que blanco está, amor, tú nunca debes llorar, llorar. Amor, amor, tú nunca debes llorar. Espero que les haya gustado. Se sabe muy poco de Horacio Reyes, solamente que era de Chihuahua cuando grabó este disco en 1969. Tenía 20 años, era muy jovencito, tenía ganas de triunfar. Algo sucedió, se quedó en el camino, pero esta interpretación que hace a Woman, Woman, se las dejo a consideración del público de ustedes, hermanos. Creo que es una muy buena canción con una muy buena letra. Se los micrófonos contigo, hermano Miguel, allá está la torre empresarial de nuestro grupo. Un abrazo. Gracias, hermano Carlos. Oye, ¿cómo somos los mexicanos? Hacemos de todo un tema romántico. La letra original de esta canción en inglés habla de sospechas de engaño, de infidelidades, y tratan de aclarar paradas directamente con la mujer en este caso. Y en esta le hace una declaración de amor, como tú dices, bien bonita, ¿no? Lo que le dice, no tienes por qué llorar. Yo estoy para que tú no llores y qué padre que se hace. Estuvo padre eso. Bueno, mi turno. Señores, yo les traigo un recover, un recover de el grupo Los Sinners a el grupo Los Sonámbulos. No es raro, no es extraña esta situación. ¿Por qué? Porque dos de sus integrantes principales, Baltasar Mena, el cantante, y Federico Arana, el guitarra líder, pertenecieron a Los Sonámbulos y se pasan luego a formar Los Sinners en su primera alineación. Este grupo debería haber estado entre los grandes grupos mexicanos por la calidad de los músicos que desfilaron en su alineación durante algún tiempo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a nada menos que hablar de La Barrera, guitarra y futuro integrante de Caner Hill, al igual que Fito de la Parra, baterista, que todavía se encuentra con ellos, pues todavía se siguen presentando en los circuitos de Odds, de este gran grupo norteamericano, Kenneth Hill. Tuvo a Horacio Reni como cantante en su segunda época, ya con la época de La Novia de Mejor Amigo, y ¿cómo se llama? ¿Qué otros grandes músicos? Diego de Cosío estuvo con ellos precisamente en la grabación de La Novia de Mejor Amigo. En su primera alineación estuvieron Sati Guzmán, del cual hay una anécdota bastante macabra y triste, por el que narra su fallecimiento. Estuvieron José Silva, Fernando Bajaux, Antonio Flores, John Novi, un fino saxofonista. Bata Sarmena ya ha mencionado, ¿sí? Y pues, ¿qué les puedo decir? La calidad de los integrantes que estuvieron durante algún tiempo en este grupo debieron haberles dado mayor categoría. En este caso les traigo el recobre de una canción que se llama Piernas Locas, Crazy Legs. Recobre a los sonámbulos con los singers. Por favor, querido ingeniero Tony. Yo conozco una muchacha que se llama Lulú Y usa siempre un vestidito azul Y le dicen piernas locas los rebeldes del salón Porque a todos vuelven locos al bailar el rojo Bailen rojo, bailen rojo Que todos se quieren volver a bailar Bailen rojo, piernas locas, bailen rojo Yo te adoro y me vuelvo loco Cuando bailas nena, como sabes, con más de un loco Estoy con piernas locas, piernas locas, está loca por mí Loco estoy con piernas locas, piernas locas, está loca por mí Yo te adoro y me vuelvo loco Cuando bailas nena, como sabes, con más de un loco Yo te adoro y te quiero con pasión Tú eres dueña de mi corazón Cuando bailas en lo que esco y no falta locas Que me chito y me revuelvo y que pierdo la razón Bailen rojo, bailen rojo Que todos se queremos ver bailar Bailen rojo, piernas locas, bailen rojo Yo te adoro y me vuelvo loco Cuando bailas nena, como sabes, con más de un loco Loco estoy con piernas locas, piernas locas, está loca por mí Loco estoy con piernas locas, piernas locas, está loca por mí Yo te adoro y me vuelvo loco Cuando bailas nena, como sabes, con más de un loco Y baila el rock En el rock 830, el recover de los cíneres al éxito de los anámbulos, piernas locas También fueron pioneros los cíneres en el aspecto de querer emigrar a Estados Unidos para triunfar Ellos le llamaban coloquialmente irse de dioses Se iban de dioses al otro lado para hacerla allá en Estados Unidos Las experiencias que recopilaran vivencialmente, hablando Están reflejadas en una novela de Federico Arana que se llama precisamente Las giras Es una novela muy recomendable Léanla, por favor, amigos Te vuelvo los micrófonos hasta el piso 18 Así es, y los recibo con mucho gusto Contestando una pregunta que tiene Guadalupe Vadillo Los cíneres cantaban La Carrera del Oso Sí, efectivamente, hicieron una versión No sé si habías mencionado a Ramón Rodríguez en el bajo Habías mencionado a Gustavo Velázquez en el piano El mismo Federico Arana Aquí haciendo la guitarra Que se trajo la rola de los anámbulos Ahora se la trae para acá Cartucho Miranda Cartucho Miranda llegó también a tocar alguna vez con los cíneres Pero ya más en las épocas de Naftalina, si no mal me acuerdo En fin, vamos a continuar con el rock and roll Y vamos con una canción que desde que se compuso Se destinó a ser covereable, recontra covereable Y hay covers y recovers y recovers de esto La canción originalmente lanzada en 1961 Por el grupo Los Top Notes Bajo una producción de Phil Spector Que se llamaba Twist and Shout Una versión posterior de los Ailey Brothers En 1962 Es la que llegó a tener muchísimo Muchísimo aire Muchísimo aire en la radio Se le reprodujo muchísimas veces Y entonces aquí en México En 1963 Vianney Valdez hace ese cover Muévanse todos La versión Que muchas personas Que nos han dicho Hablando de la cercanía con The Beatles Oye, ¿por qué coverearon de forma tan rara Twist and Shout? No, pues porque están haciendo el cover A The Ailey Brothers Nunca pretendieron hacerlo A The Beatles Y de ahí viene un recover Que está en el Extended Play Orfeón Número 335 Y que fue lanzado a la venta El 6 de mayo de 1964 Con la voz Si no mal me acuerdo Y si no aquí está Carlitos Moreno Para corregirme Del Baby Moreno Esta versión A Muévanse todos Los Rebeldes de Rock Aquí en Rock 830 Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Muévanse todos Muévanse todos Y cuando habrán de gozar Y cuando habrán de gozar Al ritmo de este copal Al ritmo de este copal Acaban de cantar Y cuando bailar Lo aprenderás Y cuando bailar Lo aprenderás Esto ya va a empezar Esto ya va a empezar Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Ya ven, ya ven, ya ven Mi Baby ¡Ven, ya ven! Y yo ya quiero gozar ¡Ello ya quiero gozar! Que no quieres bailar ¡No quieres bailar! ¡Me vas a despreciar! ¡Me vas a despreciar! ¡Voy a ponerme a llorar! 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 ¡Refa! ¡Fueba a ser todo! ¡Fueba a ser todo! ¡Muévanse todo! ¡Muévanse todo! ¡Al bailar! ¡Que ya me voy a desmayar! ¡Muévanse todo! ¡Muévanse todo! ¡Al bailar! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Muévanse todo! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Al bailar! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Al bailar! A través de Rock 830 Muévanse todos la versión de los rebeldes de rock ¿Qué les pareció, amigos? ¿Les gusta? Déjenos un comentario Sí, cierran reyes Parece ser que sí te gustó Saludos from Cuacalco A José Bastida Que nos está escuchando Bueno, los rebeldes de rock van a ser Uno de los grupos importantísimos Pilares de lo que es el movimiento Rock and Rollero Juvenil en México De la primera época Tienen una historia bastante llena de anécdotas Que se las iremos contando Porque los vamos a seguir programando ¿No es así, Miguel? Ahora sí, gáname con esta versión que puse Yo sé que me vas a ganar Pero preséntala tú Claro que sí, gracias, hermano Pues a mí me toca Una muy buena canción Siempre me ha gustado mucho esta canción Siempre me ha gustado este grupo Me refiero a los Jiggers O los Jiggers Y es una versión a Necesito tu amor Versión a En Is Your Love Tonight Del gran Elvis Presley Este grupo originario de San Ángel Integrado por los hermanos Sampuria Roberto y Enrique Que por cierto eran gemelos Por Armando Ruiz Oteo Saludos arquitecto Y Porfirio Ramírez Ya platicamos en una anterior emisión Sobre sus orígenes Su debut tan peculiar que tuvieron Les voy a comentar rápidamente La anécdota de cómo se hicieron De un equipo para poder tocar Para poder desfogar Sus ansias juveniles Este grupo Ellos, como les mencionaba Eran chicos del barrio de San Ángel Al sur de la Ciudad de México Un lugar que pues no es más que de clase media Debemos de decirlo Eran jóvenes estudiantes de clase media Lo que significa que sus recursos Eran muy limitados Tenían garantizado el viático Como dice Federico Arana Pues ellos tenían los estudios Se pagó de sus útiles De sus libros De su comida Pero los papás De la clase media En México Les dan una cantidad de dinero A sus hijos Cada semana Cada domingo Por eso de ahí viene el nombre De domingos ¿Me das mi domingo? ¿Sí? Entonces ¿Para qué era esto? Para gastos Para gastos menores Pasajes Para cosas de ese tipo Para algún gustito Ellos lo juntaron Lo juntaron Y como vieron que no les alcanzaba Para comprar un instrumento En algún establecimiento De estos especializados Pues ¿Qué hacen? Van a ver a un carpintero del rumbo Y le piden que por favor Les haga Las siluetas Los cuerpos De una guitarra ¿Sí? Y para poder Con el fin de poderles adaptar Ellos una pastilla eléctrica Y que ya tuvieran sus instrumentos Pero la sorpresa que se llevan Es que al armar Las dos partes De los instrumentos Y creo que era juego La guitarra y el bajo En este caso Dos guitarras Y el bajo Resulta que tiene Una forma sospechosamente Parecida A las arañas Capulinas En México Les llamamos así A las arañas Viudas negras De ahí viene entonces El nombre Que les pusieron Coloquialmente Estos muchachos A sus instrumentos Como Capofenders Señores Sin más ni más Pasamos rápidamente A escuchar Necesito tu amor Con los Gijers Te quiero yo Te adoro yo No digas no Yo necesito tu amor Oye Que bien besas Oh si Bésame más A ver Un poco más Yo necesito tu amor Yo espero la noche aquí Muy triste y solo Pensando en ti Pues dime nena Si tienes que ir Al tapir Y de él Y de él Está aquí No te vayas Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Te quiero yo Te adoro yo No digas no Yo necesito tu amor Oye Que bien besas Oh si Bésame más No te vayas Yo necesito tu amor 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 Enroga Chotreita Este grupazo Los Gijers Necesito tu amor Hermano Carlos Mátala por favor Me la pones difícil Pero lo vamos a intentar Nada más hacer una mención El cover más famoso De esta canción Lo hacen los Viking Boys Es una Este es el recover A esa canción Bueno Nos vamos a tener que ir Un poquito más rápido Porque el tiempo está corriendo Se me ha pasado Increíblemente rápido Con estas muy buenas canciones Voy a poner una canción De 1961 La versión original Fue hecha por Robert Knight Y después de esa canción Tuvo a su vez Un cover Con Johnny Preston Se llamó Free Me La canción en español Bueno Es una canción O no Gigantesco Lo hizo O de Enrique Guzmán De quien hemos estado Mencionando mucho Al máster Le mandamos un saludo Y un abrazo gigantesco La canción se llama Dame Felicidad Es una canción Que era dificilísima Hacerle un recover ¿Quién se iba a atrever? Pero bueno Es hora de las chicas Va a llegar una muchacha Que se llama Raiza Victoria Va a grabar para Peerless Con el número 458 De la filial Echo En 1966 El disco Le va a titular Somos Jóvenes Y va a sacar Esta belleza De interpretación A Dame Felicidad Oigan Que buena canción Que buena versión Hace esta muchacha Escuchen Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me digas tu perdón Y dame Dame, dame, dame Dame, dame Felicidad Que solo tú Puedes dar Yo sé que Yo te perdí Siento mi amor Todo de ti Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto A ver Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú Puedes dar Tú eres un asegurado Mi vida está en tus manos Sentencia yo te pido Quiero que estés Quiero que estés Siempre conmigo Olvidando Tú por favor Y no me mueres Más rincón Si tú regresas Si tú regresas en verdad Que todo sea Tranquilidad Y dame Dame, dame, dame Dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar No puedes dar No puedes dar No puedes dar Perdón Es una gran interpretación Esta de Raíza Victoria Rarísima No es nada pretenciosa Con una voz muy bonita Un arreglo Un alegro bien logrado Me parece Cedo los micrófonos contigo Hermano Marco Antonio ¿Qué te pareció esto? Pues sorprendente Y excelente La verdad Para eso Estamos aquí No Sorprendente Mira Eso es que Bueno que ya está Aquí Si es sino que Si muchos músicos Pero Haciendo una versión Excelente Gracias por tu aportación Y no sería Pues vámonos rapidito La gente Que quiere escuchar Música Quiere escuchar Anécdotas Vamos rápido Con este grupo mexicano Hablamos Del tema A ver ¿Algún problema? ¿A qué? A ver ¿Ya estoy bien? ¿No me oyen? ¿No me oyen? ¿Se interrumpe? ¿Había interpretado Tu sonido Hermano? A ver Si es de que Ya se escucha mejor De Ya se escucha mejor Perfecto Bueno Pues tenemos Y mucha música Para ustedes Vamos Vámonos rápido Vámonos ahora Con lo que es El grupo de los Big Nix No sé si me estoy Escuchando Correctamente ¿Me escucho bien? No La voz está Entrecortada Ok A ver Ahí estás Ahí estoy Ya de nuevo Ok Rápidamente Los Big Nix Del año 1960 Un record A la versión Que ya había Han hecho Los Think Tops A este rock De rojo Canción tradicional Norteamericana Vamos a escucharlos De su primer LP De 1960 Para discos Por favor Ingeniero El rock de rojo Con los Big Nix El rock de rojo No más El rock de rojo ¡Gracias! 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 A través de Rock 830, los beatniks Ya les traía un montón de anécdotas de esta canción Pero creo que el sonido no me está ayudando mucho Cedo los micrófonos a mi compañero de delito, Miguel Ángel Brito Eres poeta y no lo sabes, hermano, gracias Bueno, para finalizar mi intervención en el programa Les traigo a los sonámbulos Marco ya habló de los sonámbulos Yo ya hablé de los sonámbulos Conozcamos ahora los sonámbulos ¿Quiénes fueron ellos? Fueron cuatro jóvenes que estudiaban en el Colegio Juan Luis Vives Una de esas instituciones académicas que nos legó la emigración española Afortunadamente, el Colegio Juan Luis Vives, el Colegio de México Vaya, qué gran aporte nos dio culturalmente hablando Esta emigración española de los treintas Bueno, estos cuatro chicos de la Colonia Hipódromo Condesa fueron Baltasar Mena en la voz Federico Arana en la guitarra líder Francisco Salverón al bajo Philip Kaufman en la batería Y Francisco Escobar en el piano Ellos, su máximo ídolo fue Jim Vincent Se habrán dado cuenta por las canciones anteriores que hemos incluido En este caso, ellos le hacen un recover a los rebeldes del rock Con la canción Rock del Angelito Por favor, Ingeniero Tony Rock, 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 rock Dejo con el angelito, aquel angelito baja pronto para enamorar. Dejo con el angelito, ven a mi porque me quiero enamorar. Porque me quiero enamorar Rock, 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 rock del angelito Rock, 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 rock del angelito Rock, 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 rock del angelito Baja pronto para enamorar Baja pronto para enamorar Y el rock del angelito baja allá Baja allá, pero baja allá Rock del angelito ven a mí Porque me quiero enamorar Porque me quiero enamorar Rock, 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 rock del angelito Rock, 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 rock del angelito Rock, 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 rock del angelito Baja pronto para enamorar Baja pronto para enamorar Baja pronto, angelito Baja pronto, angelito Rock del angelito baja allá Baja allá, pero baja allá Rock del angelito ven a mí Porque me quiero enamorar Porque me quiero enamorar Rock, 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 rock del Angelito Rock, 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 rock del Angelito Vaca pronto para enamorar Vaca pronto para enamorar En Rock 830, Los Sonámbulos Con su recover a Rock del Angelito Este fue un buen grupo, un grupo con buen nivel Unos jóvenes con muy buen nivel artístico Y nos dejaron covers muy interesantes La Carrera contra el Diablo de Jim Vincent, por ejemplo O un rockcito lento muy adecuado Que se llamó aquí Nena Triste Y que en inglés era Baby Blue Sus discos se llegaron a editar en España, en Italia Pero por alguna extraña razón Ellos deciden cambiar de sello discográfico El original era Mozart Deciden hacer el cambio a gama Y ahí tuvieron el gran problema de que La inexperiencia de los ejecutivos Para poder promocionar grupos jóvenes de rock and roll Los afectó Dejado de haber esa promoción que tuvieron en Mozart Y ellos perdieron popularidad Pues teniendo como consecuencia Que se separaran en 1961 Hermano Carlitos Cedo Los micrófonos Hasta el pueblo mágico de Catepec Muchas gracias hermano Hermano Miguelito Fíjate que está por demás de sí Bueno, el cover de esta canción Le hicieron los rebeldes de rock No, la más famosa Yo, déjenme platicarles De una canción Viene otra joyita Otra as debajo de la manga Que voy a sacar La canción original La hizo Brenton Wood La escribió con su verdadero nombre De Alfred Smith Se llamó Gimme a Little Sign La grabó para Doble Shot Records En 1967 En español Bueno, llegó a ser incluso Un número 9 en Estados Unidos En español Tiene muchas versiones Tiene de las ventanas De los flamers De los temerarios De Manolo Muñoz De Vianney y Polo La más famosa evidentemente La de Roberto Jordán Yo les dije que venían las chicas Íbamos a tener una invasión de mujeres Me acuerdo que hace tiempo En la Facultad de Filosofía Cuando estudiaba Historia Empecé a hacer una tesis De mujeres en los años 60 En el rock and roll Y una maestra me dijo Pero si no hubo mujeres Que hicieron buenas cosas en México Bueno Cada quien Sus interpretaciones Creo que no conocía mucho Déjenme presentarles De la marca Rex Con el número 121 Grabada en 1967 A Carmina Cantando Hazme una señal Escuchen que buena versión Si tú me quieres Házmelo saber Si tú me esperas Hazme una señal Si me necesitas Dímelo ya pronto Que sin tu amor En mi bien Jamás podré Volver a ser Feliz sin ti Si sabes que el amor es tuyo Oh mi vida Dime que me adoras Oh si Si sabes que te amaría Oh mi vida Dime que me adoras Oh si Si tú me olvidas Yo sufriría Si tú te alejas Me moriría Tu cariño Me perdería Porque yo sé Mi amor Que ya sin ti Tristezaré Por tu querer Si sabes que el amor es tuyo Oh mi vida Dime que me adoras Oh si Si sabes que yo te amaría Oh mi vida Dime que me adoras Oh si Si sabes que yo te amo María Oh mi vida Dime que me adoras Oh si Si sabes que el amor es tuyo Oh mi vida Dime que me adoras Oh si Si sabes que yo te amaría Oh mi vida Dime que me adoras Oh si En Rock 830 Acabamos de escuchar a Carmina Interpretando Hazme una señal Les dije que les íbamos a poner unas joyitas Y creo que han valido la pena Pura rareza Y vamos a cerrar con una que es buenísima Ahorita lo verán Seguimos los micrófonos contigo hermano Marco Antonio Hasta ya Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo Ya se fue volando esta hora de Rock 830 Pero estaremos la semana que viene Con muchísimo gusto en la cita puntual Con la tribuna rock and rollera Que les va a dar anécdotas Datos y trivia De todo el buen rock and roll Que se hizo aquí en México Sorprendente la versión A mi me parece que es la más apegada A la de Brenton Wood En el tono original Sin inventarle nada Me gusta muchísimo esta versión Se oye muy juvenil Muy de la época Así es Gran, gran versión Bueno Pues nos tenemos que ir Lamentablemente Esta fue una producción De El Círculo Vídeo Corporativo Por favor No se pierdan Si no pudieron llegar a tiempo Yo les mando muchos saludos A todos los que nos van a escuchar En el canal de YouTube El Círculo Vídeo Corporativo Producción Del mismo Círculo Vídeo Corporativo Que tiene redes sociales En Facebook El Círculo Vídeo En Twitter Arroba Círculo Vídeo E Instagram Círculo Vídeo Saludos a todos nuestros programas Hermanos Noti Vídeo El martes a las 8 El escape de la banda Los miércoles a las 8 También Roccocho 30 Los jueves Aquí no se lo pierdan Mañana el programa Insignia del Círculo Vídeo Para platicar De De Vídeo Y el semanario de Círculo Vídeo Los domingos a las 7 De la noche Es el único día que cambia nuestro horario Pues vamos a despedirnos Primero que nada No con conclusiones Porque este tema Da y da y da Para Para bastante Entonces Un breve saludo De despedida Por favor De parte de Miguel Y de Carlos Adelante Miguel Gracias Marco Pues nada amigos Esto nos da a notar Que hubo Gran comunicación Hubo amistad Hubo retroalimentación Entre los grupos De la primera época De rock and roll En México E incluso de la segunda época No existían Todavía problemas De exclusividad Como ahora Ese podría ser Un pensamiento Que me Que dejo Aquí Este Para Para todos nuestros amigos Adelante Carlitos Mandar un saludo Hasta Chicago A mi querido amigo Manuel N. Paez Al poderoso bohemio Y hablando de bohemios También de una vez A mi primo Arturo Miranda Que le mando un besote grandote Dice que nunca había escuchado Esa versión Esa le he de A ponerles algunas canciones Que no sean tan comerciales Bueno Lo que decía Lo que decía Miguel Es muy cierto ¿No? Cada quien hacía Su interpretación Libre Había canciones Que llegaban Alguna vez Platiqué con alguien Y me decía Es que era una locura Nosotros estábamos Preparando una canción Y ya la había sacado Los team tops Ya la habían sacado Los locos del ritmo ¿Qué hacíamos? Pues la grabábamos En otro estilo Y con nuestro sentimiento Y nuestra forma De interpretar Nuestra adaptación La hacíamos Esperemos que les hayan Gustado los recovers Tenemos una Muy bonita para cerrar Espero No sé si me dejes Presentarla hermano La quieres presentar tú Por favor Te toca presentarla A mi me toca Despedir el programa De aquí Al siguiente Jueves A las 8.30 Adelante hermano Bueno La canción original La hicieron Malter Magnif Aquellos holandeses O ahora de Países Bajos Ahora no les gusta Que les digan holandeses O algunos no quieren Decirlos holandeses Pero siempre van a ser Holandeses Igual que nosotros Igual que nosotros Somos mexicanos Aunque el país Se llame Estados Unidos Mexicanos La canción se llama How do you do La grabó para Philips La grabaron para Philips Fue un número uno En muchos lugares Del mundo Un número 8 En Estados Unidos La versión más famosa En México La hizo la fresa ácida Se llamó Se llamó Como estás También hay una versión En España De Bruno Lomas Que se llama Ven sin temor E incluso hay una versión En cumbia Con el grupo Liberación Que se llama Como estás tú Bueno la versión Que yo les voy a poner Les dije Vamos a poner Algunas cosas de mujeres La va a cantar Liliana Para la Emmy Capital La grabó Y se llama Como te va Espero que les guste Esta canción Y nos vamos Y que salude Mi papá Si anda por ahí Por favor Dile que salude Dile que salude A la cámara Besos Reina Terecha Gracias por habernos Escuchado Cuando tú dijiste Adiós Jurando no volver Aquello que fue De los dos Lo vi desvanecer De pronto Quieres regresar Y vuelvo a vivir No sé por dónde comenzar Cómo te va Ajá Te ves muy bien Na 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 Abuelto Mi felicidad Na 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 No sé Ves que Lloré por ti Na 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 Tal vez También Lloraste tú Na 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 No te volverás a ir Cuando tú dijiste Adiós Jurando no volver Aquello que fue De los dos Lo vi desvanecer De pronto Quieres regresar Y vuelvo a vivir No sé por dónde comenzar Empiezo por decir Cómo te va Ajá Te ves muy bien Na 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 Abuelto Mi felicidad Na 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 No sabes Que Lloré por ti Na 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 Tal vez También Lloraste tú Na 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 No te volverás a ir Cómo te va Ajá Te ves muy bien Na 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 Abuelto Mi felicidad Na 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 No sabes Que Lloré por ti Na 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 Tal vez También Lloraste tú Na 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 No te volverás a ir No te volverás a ir Lloras Tira Llorando Lloras Tira 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 ¡Gracias!